Hola, soy Damián Benicio y en esta ocasión vamos a hacer una mermelada de frutos rojos. Vamos a ocupar frambuesa, blueberry y salsamoras, fresa, un poquito de clavo y una taza de azúcar. Vamos a ocupar un domo de cada uno y el de fresa trae creo que unos 400 gramos aproximadamente. Cada domito trae unos 170, es este el que nos venden en el super, este domito es el que vamos a ocupar. Una olla vamos a ocupar, los frutos rojos, estos como son pequeños no necesitamos partirlos, solito cuando empiezan a hervir se empiezan a deshacer. La que vamos a cortar es la fresa o frutilla como le decimos nosotros allá en el sur, acá esta ya está, la vamos a cortar en 8 o en 4 está bien. En los videos anteriores yo preparé una mermelada de jitomate, una receta que me enseñó mi mamá, y ahí yo les enseño como esterilizar el bollón. Lo vamos a hervir aproximadamente unos 30 minutos y luego lo dejamos que se escurra. Y ahí ya nos queda el bollón para nuestra mermelada esterilizada. Esto lo vamos a hervir aproximadamente una hora, a fuego lento. Bueno, lo dejamos por acá y ahora le voy a poner una taza de azúcar. Tengo un terroncito de azúcar, vamos a ver. Son unos 250 gramos de azúcar lo que lleva una taza. Y así ya lo voy a llevar a fuego. Le voy a echar unas 5 o 6 ramitas de clavo. Ya los voy a poner a la vez. Los vamos a llevar a fuego medio, de medio a bajo. Bueno, ya lo tenemos hirviendo. 60 minutos lo vamos a dejar que se cocine. Cada 10-15 minutos con la palita de madera, siempre de madera, que es mejor. Le vamos a estar moviendo para que se vaya cocinando parejo y se vaya deshaciendo la fruta. Luego lo vamos a pasar a nuestro bollón que ya tenemos desinfectado. Y ya nos queda nuestra mermelada de frutos rojos. Deliciosa. Soy Damián Benicio. Chau, chau.